Hoy seguimos con la información del día, recordemos que esto sucedió hace 32 meses, vea. Yo preferiría mejor tener a mi padre que todos esos millones que dicen que van a dar. 3 de mayo de 2021, 10 de la noche con 22 minutos, el colapso del tramo elevado entre las estaciones Olivos y Tezonco de la línea 12 del metro capitalino. En los convoys viajaban decenas de personas que regresaban a sus casas tras una ardua jornada de trabajo o de la escuela. Casi tres años ya de esta tragedia. Al momento se han imputado a 10 funcionarios. La Fiscalía Capitalina pidió para ellos 52 años de prisión por los delitos de homicidio, lesiones y daño en propiedad ajena. Un accidente que se pudo prevenir, se pudo evitar, con los reportes que ya había sobre una situación ahí, un tema de mal estado, que se necesitaba dar mantenimiento y no se atendió.